¡Suscríbete! No, no, no Los anillos del poder ¿No? Una mamada así ¿Qué les pareció? ¿Ya vieron el trailer? ¿Vieron el Super Bowl? Nunca te preguntas ¿Qué más hay allá afuera? En el mundo hay maravillas Más allá de nuestras fantasías Puedo sentirlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como si tuvieran un doctorado Una maestría en Tolkien Ya se habla de élfico Sí, sí, sí Se saluda a Dan Conaymen Y no sé qué tal la mamada Sí, sí son fanáticos Entonces, ellos explican Creo que el problema de Amazon De entrada coincido Y me parece que es que No compramos los derechos No sé por qué razón No habrán llegado a obtener Los derechos del Señor de los Anillos Son muy, muy caros Yo creo que Yo sé quién tenga los derechos Y los hijos O uno de los hijos O cada hijo tiene un libro No sé Creo que es un pedo más sentimental Yo creo que a lo mejor Vieron que quería hacer Amazon Y le dijeron Esto no es mi papá Mi papá No quería ver negros elfos Y no te vendo nada Entonces, a lo mejor Alguien sí les vendió Los derechos De una madre Que le llaman El prólogo El apéndice Donde nada Vienen como datos curiosos Y algunos nombres No hay ni una historia O sea No está basada en ningún diálogo Capítulo uno Capítulo dos O sea Nada No hay nada Todo va a ser inventado Por la Vaya la mente De dos completos desconocidos Porque también está dirigida A los showrunners Son gente que no ha hecho nada O sea No son gente trascendente Para esta obra Tal vez no sorprenden Con una historia bien adaptada No creo El trailer dice todo O sea Le está faltando el respeto A Tolkien Como decías tú La imagen de esta Escalando la montaña Ah sí Efectos especiales Que es muy fésimo ¿No? Que es muy fésimo Entonces se me hace Que viene con una carga Bastante inclusiva Forzada ¿No? Hablábamos hace rato Del Peacemaker Donde hay racismo Y te ríes ¿No? Este Hay protagonistas Que son mujeres Hay negros ¿No? Y entonces Todo está chido ¿No? Está chido O sea Todo se ve natural Esa es la diferencia Esta madre Se ve forzada Como que hay una agenda Tipo Disney Donde tienes que poner Una protagonista Y tiene que ser mujer Porque estamos en el mundo De las mujeres ¿La protagonista de mujer? En este caso Sí Va a ser esta EFA ¿No? Este Es Erwin No sé La verdad Desconozco Eau No 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 La del bosque Ah La que sale La reina del bosque La plancheta ¿No? La plancheta Oh Órale O sea Su versión joven Digamos Entrecomillado Así es, todas las historias se van a basar en ella Una historia que no existió Para Tolkien, bueno, va a ser La construcción de los anillos de poder Se supone que en algún momento lo van a tocar Porque de repente aparece la fecha Y si este es el libro, ¿no? Yo pensé que iba a ser El Maribion, pero no compramos los derechos Entonces no pueden usar nada del libro Entonces, ¿se van a inspirar en hacer algo ahí? Bueno, esperemos que sea algo bueno Pero los efectos especiales Sí están de la verdad Yo la verdad también lo dudo, Boris No creo que vaya a ser un producto bueno Yo creo que se están enfocando a las nuevas generaciones Vimos lo que resultó con Star Wars A mí sí me llamaron la atención Me gustaron las nuevas versiones Pero los que son fans, conocedores Pero no tanto por inclusivo Creo que... ¿Me recuerdas a Stan Marshall? ¿Le gustaba el K-pop, güey? ¿Le gustaba el K-pop, güey? Boris, déjame terminar mi idea Y pues esa serie Va a farcassar por eso mismo Porque la gente no está interesada A lo mejor las nuevas generaciones No van a ser interesadas En este señor de los anillos Por más que le quieran meter Sus gustos y géneros Vamos a darle la duda a los escritos Estas veces vieron algo chingón Pero donde yo no tengo ninguna duda Es que la producción es una mierda Amazon nos defraudó con la rueda del tiempo Yo donde no tengo una duda Es de que vamos a darle la oportunidad Pero va a fracasar Porque no es lo que están esperando los fans Ese es el punto que dice el Franz Creo que lo he dicho muchas veces con Star Wars Es una pendejada de Disney Querer llegar a público nuevo Star Wars no está hecho para público nuevo No tiene temas que les interesen Igual sí, pero es muy... Es mínimo, sí hay chavitos que sí les interesa Pero realmente, como siempre lo digo El fan de Star Wars son chavitos de 40 años Algunos de 30 años ¿Hansel vas a salir a jugar con tus amiguitos? No, no mames Ya vimos el caso de DiCaprio, ¿no? Ah, sí Sí, que se puso a jugar a la espada Es el clásico, es la gente que sigue Star Wars Lo único que quieren es que respeten la nostalgia Y aparte, ¿sabes qué? Como The Pitch Mode Que en este caso tiene fans que son de los 70's De los 80's Y hasta fans que... Pero es que también están profanando la idea de Tolkien O sea, no solamente por el elfo Que... O sea, te especifican Porque estuvo la intriga ahí dentro de los grupos De que sí no te especificaban Cómo era un elfo No, claro que te especificaban De qué características era un elfo No, no, no precisamente te decían Un negro no puede ser No sé si manejaba tonos de espíritu Sí, sí, sí De hecho, este... Como bien lo dijo este Hansel Los que tenían las piel más oscuras Eran los Uruk-hai Que eran los únicos que aparecían Pero era tan vasto de la Tierra Media Que pues ahí se la jalaron Y ahí viene el caso También de la esposa Del enano Se me fue el nombre Hansel Que... De hecho, la ve Legolas Así de... ¡Qué asco que es esa cosa! Es mi hijo, ¿no? Y es mi esposa Y la verdad Que tenía barba Le quitan la barba La hacen de piel oscura Que también en los fandom decían Es que ella provenía De otra tierra de enanos Donde eran negros Y nunca lo manejaron así en el libro No sé si en algún libro De Tolkien Que son extensos En algún momento hubo Como temas raciales No, no, no Raciales Pero sí te especificaban Las características de... No sé Este... Creo que de los... Creo que de los... De los enanos estos De Frodo ¿Cómo se llaman los hobbits? Creo que de los hobbits Nada más se los describían Como pequeños De... De... De pastas grandes Y perros Sin la chingada Pero te dan una definición étnica ¿No? Pero de los enanos sí Y le quitan la barba A la esposa de este... ¿No es que las mujeres Tenían pelo, no? Sí, de hecho No las ponían reconocidas Así la gente le dice No, le dice A la guanada Y el mismo lado le dice Es que nuestra gente No puede ser reconocida Por otras Si así es hombre o mujer O si son muy parecidos Sería padre Leer todos los de Tolkien Wey No, no, no No sé fijarse Si hubieran estallado Si hubieran puesto Un transexual Como el enano ¿No? Si no se podía reconocer El género Podría estar bien hecho ¿No? No dudo que Amazon Nos vaya a sorprender Con alguna cosa así Es que eso viene en el libro Si no podría parecerlo Hombres Y no parecieron No parecieron No, no Pensamos que eras niñas Hasta los nueve años Meio facial Wey Pero No, no, no Tiene que ver con preferencias ¿No? O sea No, no digo preferencias Es un aspecto físico Pero ya estamos cayendo En un tema bizantino Y no estamos llegando A ningún punto Sí El punto es que yo creo Que tristemente Va a fracasar Un producto que esperábamos Mucho Porque ya no vamos a ver En el Señor de los Neyos En cine Más que cuando vuelven A presentar Las Las A ver dentro de un futuro A los 30 años A los 40 años Creo que si están peleados Los derechos de autor Creo que están hasta Como En un litigio Creo que uno lo tiene La sociedad Tolkien Y otro Lo tienen los hijos O la familia Tienen un pedo Ahí de derechos Pero bueno Yo lo que digo es Si no puedes ser El Señor de los Anillos Y no vas a respetar La idea de Tolkien ¿No? ¿Qué? Que le caiga mal A la gente Que ve el seario Porque decía No soy árabe Mucho está basado En el pedo de Normandía En las batallas de Normandía Sí, claro Eso se inspiró mucho Entonces Si no lo vas a respetar ¿Por qué nos engañas? ¿Por qué no nos vendes mejor Panchito Gutiérrez O Adelita González En el país de nunca más más? No sé Bueno, podría ser El Groninger Inventa una otra historia ¿No? Hacer algo como lo que hizo Peter Jackson Con su Juego de Tronos ¿No? Seguramente está inspirado En Tolkien Yo creo que algunas cosas No todas Tiene un mundo fantástico ¿No? Este abuelo inventó El mundo fantástico Que básicamente Esta serie Es un Gaiden ¿No? Un Gaiden Que es una historia Que puede salir De los relatos Digamos canónicos Con los personajes Menos importantes Si vamos a llamarlo De esa manera Para ver una historia Que pueda crear Pero no deberían haber hecho ¿No? O sea, no sé Es extraño Yo pensé que No estaba basado En los libros Pero eso sería respetable ¿No? Pero aquí están modificando Personajes Entonces Y están modificando De cierta manera La historia Digo, yo no soy experto Pero por ejemplo Estaba escuchando Un juez que Estaba estudiado En la Universidad De Oclopetolche El Caim Están muy ofendidos Y el Friki Doctor Analizaron punto por punto El trailer Y dice Esto no es cierto Esto no puede ser por esto Esto no así O sea Todo está Todo está mal Todo está mal No, no, no No concuerda con la fe Simplemente dice No, ahí la protagonista Parece ser que va a ser Una joven ¿No? También Y dicen él Dicen Kais Es que En ningún relato De la tercera media De la segunda edad De la primera edad Hay elfos Hay elfos Hay elfos Hay hobbits Son quien los saca Ya hasta sus libros Los conocidos ¿No? El Señor de los Anillos El joven Entonces ¿Por qué aparece Se ven en esta historia Si nunca aparece? Dice por ejemplo De algo tan Tan Que solamente lo nota Lo muy fan Lo muy fan El nombre de esta De esta protagonista Hobbit Es el nombre De una flor élfica Pero si En la historia De la historia de los Anillos Dicen que no se conocían Y así le pone No podía conocer El nombre de la flor Así es Porque no los conocían Así le pone Sam A su hija Porque Sam Si fue A la batalla Al país De los elfos Y si lo conoció Y conoció la flor Y conoció el nombre Entonces por eso Le pone a su hija De ese nombre Pero ningún otro hobbit Había ido Entonces ¿Cómo sabían Tienes el nombre en México? Ok No Que si ya están Enclavados Ese pedo Si digo Este es solamente Para muy clavado Si wey Es muy clavado Pero vamos a lo mismo Lo que dice Frank Es que estos productos Son para este tipo de gente Entonces no vamos a esperar Nada realmente No vamos a esperar nada Hay que verla Hay que darle la duda Tal vez Yo me chutaría Dos episodios Dos Y si es muy buena La historia Pues ya me la continuo ¿Sabes cuál es el problema? A mí algo que me mata Es que esté mal hecho Algo Que se da mucho En Amazon Fantástico Las ruedas del tiempo La viste A mí me parece Que lo hicieron En los noventas De Mortal Kombat Si 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 Se ve que ahí Si el presupuesto Fue paupérrimo Ahí si no me quejo De la historia Porque la verdad Es que aunque Estaba salvo también En un libro La verdad es que No tenía idea Ni existía La verdad es que No sé de qué trata El libro No sé de nada Me puse a buscar Información con gente Que está clavada Con el mismo Kai Si más o menos Entiendes A mí me pareció Muy aburrida Lenta Aunque al final Le puse a ganar Un poquito de velocidad Y si tengo ganas De ver una segunda temporada Para ver en qué termina Pero si está hecha Como casi Sin presupuesto Los escribió Paul Anderson Es una saga Son seis libros Se supone Que van a hacer Las seis temporadas Pero A mí me gustaron Los primeros tres No y todos Pero no mames O sea Lo ves tan mal dicho Que yo sé Que te has animado A la verga Voy a ver Monk Que le hicieron En 1999 Bien escrita 90 efectos especiales Y yo creo que Es el mayor defecto De Amazon Y que me dijiste Es de Chileón ¿Qué otra selección Tiene Amazon? O sea Digamos de categoría Exclusiva ¿No? Que haya dicho ellos Exclusiva Ellos tienen Pero hace que digas Este El presidente Está buena Que es sobre fútbol A mí me gustó Tiene la de Maradona También me agradó Y creo que Mucho de lo que Pues no podemos esperar mucho Si le gustó La de Blue Demon De Blink También me gusta Con el racista ese ¿Cómo llamas? De Tenage Huerta No puede ser racista Pues para cerrar Señores Yo la voy a ver Me da morbo Sí, sí La tengo que ver Pero Creo que desde el trailer Me dice que voy a salir Monesto Sí, yo también La veré Pero sé que no va a ser De este No te apures En julio Llega Juego de Tronos ¿No? ¿No? Híjole Me espanta Porque No sé si se van a basar En los libros No, está totalmente Totalmente basado En Danza de Dragones Espero que sí Porque ya vimos Que HBO Cuando mete a su showrunner A inspirarse En inventar historias Pues sacan A la cual es la historia ¿No? Y es más Este George R. R. Martin Dejó de otra vez Escribir Pinche viejo Hijo de Total Para estar totalmente En la producción En el que no fuera a pasar Lo mismo que con Juego de Tronos ¿Pero qué será? ¿Por qué no quiere terminar La ficha Juego de Tronos? ¿Ya no sabe? ¿Tiene miedo? Lleva 30 años Escribiéndolo No es el mismo güey Que inició Juego de Tronos Hace 30 años Cambió el ser humano Y yo creo que los personajes También han cambiado En su mente ¿No? Leí los últimos capítulos Que habéis Toda avanzada Sobre Es este Major Está muy bueno El capítulo También de su hermana Asha Está buenísimo Están en internet Los dos En su página oficial Enseñó Pero yo creo que está No sabe cómo terminar La historia Yo creo que Si la historia Si va a terminar Así El güey dijo No mames Terminó de la verga Güey Y está inventando Un nuevo final Sí, sí, sí Ya ahora sí Que le echen la culpa A HBO Y hacer que Por dónde no va Que hubo un güey Que aventó Una historia bien loca Perdón Antes que me estuve En la casa Me salió del tema Donde dicen No, es que Esta área No era La prometida Sino es La hija que tuvieron Jon Snow Con Daenerys Cuando se fueron Con los dragones Se supone Que tuvieron un hijo Inclusión en un huevo De dragón Una pinche historia loca Que es Cuando Jon Snow Se va del otro lado De la muralla Es el hijo Que él quería Entonces se supone Que debería de haber Como una continuación Y este güey Tuvo razón En muchas cosas Dentro de los libros Esperemos que George Sherrero Martin Supla todas las deficiencias Que tuvo la serie Y lo supla en los libros Porque sí fue triste Es que lo empezaron a leer Hace 20 años El güey de julio De la merga No, no mames Bueno, pues vamos a ver Que nos Parecen de Le mano ¿Verdad? Sí, como de El güey Que le gusta El señor De los anillos Pero bueno Creo que Platicamos de dos series Una que empieza bien Y termina muy bien Y esperamos la segunda Y una Que promete Empezar de la chingada Y que Ya veremos ¿Cómo nos van? Cinco temporadas Tiene Creo que Pactadas Amazon Para el señor Para ver si llega La segunda Ya viene La nueva de vikingos También Pero es diferente ¿No? Si viene una nueva Cintos años antes Y también viene La nueva película Sobre vikingos Que se ve que Está brutal Güey Ah, sí, sí La vieja Puta locura Prometedora Sí, sí, sí Bueno Pues dejamos por hoy Esta mesa Que creo que ya salgó Un poquito Y nos despedimos ¿Algo más que decir? A ver Que se va a dar Nos vemos en la siguiente Vídeos y Knicks